No me encuentro donde estoy No me encuentro en el dolor Llego sube la razón Llego tiempo caminando La truena, que vista duro La truena, que vista duro Pero es aquello que no se olvida Y queda siempre en la herida Son palabras que vienen y van Como filos de cuchilla que me cortan la respiración Que me valientan la sangre Es la ira que me ciga, la impotencia no me deja Es el odio de porreo que me lleva a los extremos No se olvida Es aquello que hace estallar A mi hijo con mi herida Es lo que no se olvida Y queda siempre en la herida Es aquello que hace estallar A mi hijo con mi herida Es lo que no se olvida Y queda siempre en la herida Es aquello que hace estallar A mi hijo con mi herida Es lo que no se olvida Y queda siempre en la herida Es aquello que hace estallar A mi hijo con mi herida Es lo que no se olvida Y queda siempre en la herida Y queda siempre en la herida ¡Gracias!